Y seguimos con más información de lo que ha sucedido en nuestro país y qué fue lo que pasó ayer en San José del Golfo. Y es que dos presuntos extorsionistas fueron capturados, dos agentes de la Policía Nacional Civil con golpes, una autopatrulla y subestación con daños en su estructura. Y a continuación tenemos conocimiento de que la información surge por parte de nuestro compañero Julio Hernández para que nos dé a conocer el ambiente que se vive en San José del Golfo después de lo acontecido el día de ayer por la noche que le hemos mencionado ya. Adelante Julio, ¿qué nos puedes comentar? Muchas gracias compañeros, muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos ubicados en San José del Golfo, donde ayer en horas de la noche varios disturbios se registraron en este lugar debido a la inconformidad de parte de los pobladores luego de la captura de dos supuestos extorsionistas. Estas personas fueron trasladadas de inmediato por la Policía Nacional Civil a la subestación de esta localidad y es ahí donde inician unos disturbios porque aproximadamente 200 pobladores se acercan hasta la subestación y solicitan a los agentes de la PNC que se les entregara a estas personas estos dos supuestos delincuentes porque ellos intentaban lincharlos, querían quemarlos, ya que aseguran los pobladores están cansados de ser víctimas del cobro de extorsión por parte de diferentes pandilleros. Hoy nos hemos trasladado hasta este punto para que ustedes puedan observar que aún continúa en este lugar fuerte presencia de la Policía Nacional Civil, específicamente las Fuerzas Especiales. Un microbus vino hasta este lugar con varios agentes de las Fuerzas Especiales de la PNC así como también apoyo de parte de la Comisaría 13 hasta este lugar. La Calma pues aún ya se mantiene en este lugar pero aún está bastante la tensión en este lugar porque según indican los vecinos ellos continuarán realizando este tipo de acciones en contra de los delincuentes si ellos logran determinar que alguna persona está realizando algún tipo de cobro de extorsión en estas localidades, en este comercio. Por eso, así se mantiene a esta hora de la mañana el ambiente acá en San José del Golfo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ocurre ayer por la noche y es que la Policía Nacional Civil, como lo mencionábamos, detiene a dos adolescentes, dos jóvenes una persona menor de edad y otra persona más quienes aparentemente se encontraban realizando el cobro de extorsión frente a una gasolinera ubicada en la zona 1 de San José del Golfo. Específicamente, luego de ser sorprendidos, cobrando una cuota de 300 quetzales aparentemente a un comercio del lugar, pues son trasladados a esta subestación de la Policía Nacional Civil. Un aproximado de 200 vecinos entonces llegan hasta este lugar, se aglomeran frente a la sede policial y exigen a los agentes que se les entregue a estas dos personas, a estos dos supuestos delincuentes. De inmediato, obviamente, la policía lo que solicita es apoyo porque no puede entregar a los delincuentes debido a que eso no es permitido. Estas personas ya estaban bajo el poder de las autoridades y tenían que ser trasladados de inmediato a un juzgado, pero no dejaban a los pobladores que salieran de este lugar. Entonces, los pobladores se arremeten contra la estación, lanzan piedras, empiezan a incendiar algún tipo de objeto en este lugar y de esta forma es como las fuerzas especiales se hacen presentes e inician a hacer un enfrentamiento para disipar a los pobladores. Luego de estos disturbios, el saldo son dos agentes de la Policía Nacional Civil heridos que fueron trasladados hacia el IC7-19. Estas dos personas, estos dos agentes, fueron identificados como Walter Rolando Valdés Ramos, de 22 años, y Wilson, Aníbal, Sacul, Cacao, de 23. Ambos están estables, pero fueron trasladados hacia el IC7-19 luego de estos incidentes que se registran ayer en horas de la noche. De esta misma manera, ustedes pueden observar, han podido observar imágenes de cómo se mantiene la subestación de la PNC luego de estos disturbios. Incluso la PNC aún continúa en este lugar en resguardo, las fuerzas especiales para resguardar a los agentes de esta estación. Los vidrios quebrados en diferentes ventanas de esta subestación, una bandera de Guatemala incluso, que está quemada. Y esto es evidencia de que fueron lanzados a este lugar, intentaron quemar este lugar, sin embargo, pues no se logró por parte de los pobladores quienes estaban en este punto. Y es que todo esto empieza, como lo mencionábamos, luego de la captura de Edgar Manuel Mérida Mazariegos, de 19 años, junto a un menor de 16 años, quien él fue remitido hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Lo mencionábamos cuando estas personas aparentemente cobraban una extorsión en uno de los comercios de este lugar. De esta forma es como los vecinos llegan hasta este punto, se aglomeran, inician con esta serie de disturbios y el saldo es esto. Varias piedras también que podemos observar en esta bolsa, que ya fueron recogidas por trabajadores municipales, quienes vienen a este punto para poder iniciar con la limpieza. Pero vean ustedes piedras de gran proporción que eran lanzadas al interior de esta subestación policial. Esto es evidencia de todo lo que ocurrió ayer por la noche, que incluso nuestro compañero Samuel Orozco estuvo cubriendo este evento, este suceso que se registra en horas de la noche y bastante, bastante agitado lo que ocurrió en horas de la noche. Como ustedes pueden ver acá, vamos a poder observar muestras de que acá lanzaron algún tipo de artefacto incendiario, porque se ve cómo queda el humo en toda esta pared que se aprecia por acá y seguramente llega hasta donde estaba esta bandera de Guatemala, porque se puede ver los daños luego del fuego que intentan encender en este lugar, pero que al final no logran quemar toda la subestación policial. También una autopatrulla que queda totalmente destruida, según se dio a conocer el reporte de daños final. Los daños en las puertas de la subestación de San José del Golfo, como ustedes pueden ver, las marcas o las señas de las piedras que eran lanzadas hasta este punto por parte de los pobladores que vinieron hasta este lugar, que intentaban prácticamente llevarse a estos dos delincuentes y tomar la justicia por sus manos. Trataban de lincharlos, sin embargo, obviamente, es el trabajo de la PNC resguardar a estas personas cuando ya fueron detenidas para poder ser trasladadas a un juzgado correspondiente y que de esta forma se les dé un proceso legal adecuado. Los trabajadores de la municipalidad han hecho una limpieza en este lugar ardua, porque se puede observar, vamos a recorrer hasta este lugar para que podamos observar restos de las piedras que quedaron también y de los objetos que quemaron algunos de los vecinos que vinieron hasta este punto. Ya la municipalidad, obviamente, ha venido hasta este lugar y ha iniciado con la limpieza de este lugar porque es evidente que eran piedras de gran proporción las que fueron lanzadas ayer por la noche. Como pueden ver acá, algún tipo de llanta que fue quemada, todo esto que está por acá pues es parte y es muestra de todo lo que ocurrió en horas de la noche. Son restos de piedras que estas personas utilizaron para lanzarle a los agentes de la Policía Nacional Civil en el momento en el que ellos se encontraban pues enardecidos y querían ellos llevarse a estas dos personas, a estos dos sujetos porque querían lincharlos, incluso habían preparado en este lugar una serie de fogata, como ustedes pueden ver, aquí quemaron una llanta, quedan las marcas en la calle principal de San José del Golfo, muy cerca de la subestación policial, quedan varias marcas de todo lo que ocurrió ayer por la noche, un problema que se suscitó debido a que ellos necesitaban, ellos querían llevarse a estos dos supuestos delincuentes y pues como ustedes pueden ver acá hay varios comercios que pues se vieron en cierta forma también afectados por lo que ocurrió ayer por la noche. En este lugar vamos a tratar de platicar acá con una señora. Señora, buenas noches, ayer ocurre un incidente en el tema de que querían llevarse a dos delincuentes por extorsión. ¿Qué opina usted de esto? A que tenemos que terminar con esas cosas porque no es correcto que un pueblo tan sano pues se lo estén destruyendo. ¿Se da aquí en gran proporción el tema del cobro de extorsión o hasta ahora está empezando este problema? Pero voy a salir, fíjese que con esta van dos veces, dos veces y uno no quiere aceptar esas cosas. ¿Se han organizado como vecinos ya entonces? Ya, sí, ya estamos organizados. ¿Van a impedir de alguna forma que ingresen estas personas a cobrar? Lo que estamos tratando de hacer es de... Hay comités, ¿verdad? Para cualquier gente desconocida. Ver, no, ver cómo sus actuaciones, ¿verdad? Sí. Ayer por la noche ocurre este incidente. ¿Qué era lo que quería la población en realidad? ¿Llevarse a los delincuentes? Quemarlos, parece que eso era lo que querían. Muchas gracias señora, muy amable, bueno, por esta información que nos ha proporcionado. Ellos son comerciantes de este lugar, muy cerca donde ocurrieron estos incidentes ayer por la noche. Usted lo ha escuchado, amigo televidente, lo que ellos pretendían era pues quemarlos prácticamente a estas personas porque se habla de que ellos estaban cobrando 300 quetzales como extorsión acá, en este lugar, a un comercio de acá muy cercano de San José del Golfo y debido a esto es que inicia toda esta turba ayer por la noche y el saldo, pues como ustedes pueden observar, serios daños en la estructura de la subestación de la Policía Nacional Civil, una autopatrulla también seriamente dañada, dos agentes de la PNC que fueron trasladados al IC7-19 y pues obviamente todo lo que se registra en este lugar, las dos personas capturadas, un adulto y un menor de edad que fueron capturados luego de lo que ocurrió en horas de la noche. Son imágenes que les llevamos en vivo y en directo a esta hora de la mañana. Compañeros, de momento con esto vamos a retornar al Estudio Central, estén pendientes porque más adelante llevaremos más información para ampliarles los detalles de lo que ha ocurrido acá en San José del Golfo y cómo se mantiene el ambiente luego de estos disturbios registrados en horas de la noche. Retornamos entonces a los Estudios Centrales, muy buenos días. Agradecemos a nuestro compañero Julio Hernández por la información, sin duda una noche muy tensa que se vivió ayer en San José del Golfo, dos personas detenidas y dos agentes de la Policía Nacional heridos. Hacemos una pequeña pausa y en breve continuaremos informándole en esta mañana. No cambie, somos Noticieros TN23, trabajando para usted. No cambie, somos Noticieros TN23.